Las situaciones migratorias en Honduras, verdad, nos hemos vuelto un país exportador de materia prima, sin embargo, si miramos la parte positiva, coayugan a lo que es el Producto Interno Bruto, porque las remesas que se mandan desde Estados Unidos, pues forman parte de ese patrimonio mensual, si se puede llamar así, donde depende la economía del pueblo hondureño. Sin embargo, verdad, ya en la parte emocional, en la parte familiar, también juega un papel fundamental, un papel caro, porque la desintegración familiar ahí está latente, debido a que los padres se han ido y dejan a sus hijos con sus abuelos, sus abuelos perecen y estos pues se quedan a merced de bandas delictivas, de maras y pandillas, y que esto pues viene a pagar un precio bien caro la desintegración familiar. Si bien es cierto, por un lado, se gana en el ámbito económico, se cumplen sueños, no deja de ser cierto también que la desintegración familiar juega un papel fundamental, debido a que la delincuencia común y el crimen organizado viene también por la desintegración familiar. Es preocupante las cifras, cómo prolifera en realidad, cómo se recluta en realidad, muchos jóvenes, niños, para formar parte de lo que es maras y pandillas por la misma desintegración familiar, y evidentemente pues debe ser un problema social que debe darle fin lo que es el gobierno para evitar lo que es este tipo de tragedias.